una ave muere, hay inmediatamente la migración de un sinnúmero de bacterias que están presentes sobre todo en el contenido intestinal hacia los tejidos. Y entonces esto provoca o enmascara la presencia de la bacteria que estamos buscando. Pero a pesar de eso, es importante establecer que hay una necesidad imperiosa de obtener a la bacteria en cultivo puro. ¿Por qué? Porque si mezclamos dos o más bacterias en un antibiótico, el resultado no vamos a ver la reacción, no vamos a ver para qué bacteria es la reacción. Pueden darse una serie de confusiones y dar lugar a la utilización de antibióticos que a lo mejor no causan absolutamente ningún daño en la bacteria que queremos destruir. Entonces, obtener la bacteria en cultivo puro es importante como primer paso. Segundo, de ese cultivo puro, obteniendo ya la bacteria pura en un medio de cultivo, debemos realizar un subcultivo. ¿Qué significa esto? Que debemos tomar una o dos colonias bacterianas del cultivo puro y resembrarlas, o sea, volverlas a inocular sobre un medio de cultivo y hacerlo en forma abundante. Es decir, sembrar cualquier cantidad de la bacteria sobre el medio de cultivo, preferentemente el medio de cultivo que se llama Mühler-Hinton, que es el más apropiado para un antibiograma. La finalidad es que la bacteria pueda desarrollarse abundantemente sobre la superficie de este medio de cultivo. Seguidamente, utilizando pinzas estériles y trabajando muy cerca del mechero, se toman los antibióticos que uno va a probar y los antibióticos generalmente para esta técnica vienen impregnados en pequeños pedazos de papel filtro de forma redonda. Cada antibiótico, la penicilina, la oxitetraciclina, la vancomicina, la lincomicina, vienen cada uno impregnado en un papel filtro y estos están listos para su uso. Entonces, utilizando una pinza, tomamos rápidamente cada antibiótico y lo ponemos en forma equidistante sobre la superficie del medio de cultivo. Concluido esto, identificamos el cultivo y lo llevamos a la estufa bacteriológica 37 grados por 24 horas, al cabo de las 24 horas procedemos a la lectura e interpretación. Pero vamos a explicar un poco más en detalle eso. Dice, el primer paso, se debe obtener en cultivo puro la bacteria a la cual se le debe realizar el antibiótico. Y expresamente he puesto este que está mostrando con el cursor, este y este cultivo, donde podemos ver claramente que se trata de un cultivo puro porque las características de las colonias son idénticas entre ellas. No se nota que hayan colonias diferentes. Recuerden bien que cada especie bacteriana tiene una particular forma de formar sus colonias bacterianas. Recordando también que una colonia es el resultado de la multiplicación de millones de veces de una célula bacteriana. Entonces en este, estos tres se observa claramente que está en cultivo puro. En cambio, en este sobre todo, podemos ver que hasta tres bacterias diferentes están aquí. O sea, es el color blanquecido, más clara y un poco más rosada. Aquí también, si bien aquí en esta zona se puede ver un cultivo de una sola bacteria, pero aquí en los extremos podemos ver esas colonias rugosas que nos demuestran. Igual en el cultivo de aquí. Entonces, estos tres sería irracional utilizar para hacer el antibiograma porque no vamos a saber a cuál de las bacterias es la resistencia y a cuál de las bacterias es la susceptibilidad. En cambio, aquí cuando es puro, obviamente vamos a entender que de aquí estamos haciendo sobre una bacteria en particular. El segundo paso dice de cultivo puro, realizar un subcultivo a través de una siembra masiva sobre un medio de cultivo llamado Miller Hinton. Y en la fotografía de la izquierda tenemos el cultivo puro, que trabajando cerca del mechero con cuidado y con asa estéril, se toma una colonia o la mitad de una colonia, dependiendo del tamaño, y se la lleva y se la inocula en un Miller Hinton. En este caso es un agar sangre que tenemos en la fotografía, pero igual se puede utilizar. Pero es más apropiado el Miller Hinton. Se siembra en forma masiva. ¿Qué quiere decir? Con estrías muy pegaditas, muy juntitas entre ellas, y toda la superficie de la caja Petri, para lograr que la bacteria se desarrolle en forma de una nata, su crecimiento sea abundante. Esa es la finalidad. O sea, hacemos un repique, decimos, de este cultivo puro sobre un nuevo medio de cultivo. El tercer paso dice, inmediatamente que se ha sembrado, se ha hecho el repique, se ha hecho el subcultivo, utilizando una pinza estéril, procedemos a colocar los antibióticos, que son los sensidiscos, que se llaman. O sea, son pequeños discos, pequeños círculos de papel filtro que están impregnados en antibióticos. La compañera, cuando teníamos clases presenciales, ella está haciendo su experiencia, ven el cuidado, su mechero, inclusive tiene una hoja de papel como para tener mayor higiene en la zona donde está trabajando. Aquí estos pequeños tubitos nos están mostrando que cada uno tiene un antibiótico en particular, y generalmente hacen con seis antibióticos el antibiótico. Y con sumo cuidado, con una pinza estéril, está procediendo a sacar un sensidisco con un antibiótico determinado, y a colocarlo sobre el cultivo que hemos realizado. En forma equitativa, equidistante, se coloca entre seis a siete y hasta ocho antibióticos en una misma placa. Obviamente, diferentes antibióticos. El cuarto paso dice, una vez ya colocada la bacteria y colocados los antibióticos, hay que llevarlos a la estufa, a esos cultivos hay que llevarlos a la estufa bacteriológica a 37 grados por 24 horas. En algunos casos, a las 12 horas, ya se pueden ver resultados. En la mayoría de los casos, a las 24, pero hay también bacterias que requieren hasta 48 horas para poder realizar la lectura o interpretación del resultado de la prueba. Y finalmente, transcurrido el tiempo, se procede a la lectura o interpretación. Voy a tratar de agrandar un poquito eso, porque se puede ver, ahí está. Y dice, aquí lo que buscamos es establecer la susceptibilidad de la bacteria frente a los antibióticos utilizados o la resistencia de esta. ¿Y cuándo es una bacteria susceptible al antibiótico? Como dice ahí, cuando alrededor del antibiótico se observa una zona de inhibición, una zona limpia, que es el resultado de la acción del antibiótico que ha impedido la multiplicación de la bacteria. Y eso podemos verlo en la figura en ambas, pero aquí con mayor claridad. La bacteria, el crecimiento de la bacteria es toda esta nata blanca que se observa en ambas placas. Todo esto blanco que se observa como una nata es el desarrollo o multiplicación de la bacteria. Y los antibióticos, como ven, son estos pequeños sensidiscos, papeles de filtro que están impregnados cada uno con un antibiótico diferente. Hemos sembrado, hemos puesto los antibióticos, hemos llevado a la estufa y podemos decir que esta bacteria es susceptible, me voy a inventar los nombres de los antibióticos porque no puedo leer tampoco yo. Es susceptible a la vancomicina, a la estreptomicina, a la lincomicina y al cloranfericol. Y es resistente a la penicilina y a la tetraciclina. Aquí se puede ver un ligero halo alrededor pero es insuficiente para poderlo utilizar. Quiere decir que su acción es mínima de este antibiótico y por tanto es peligroso utilizarlo porque precisamente gracias a esto aparecen cepas antibióticos resistentes. ¿Y por qué comenzaba a nombrar a este primero? Porque se observa claramente en la figura que tiene el mayor halo de inhibición, la mayor zona de inhibición. Todo esto que estoy mostrando con el cursor es una zona limpia de bacterias. ¿Qué quiere decir? Que este antibiótico tiene una excelente acción sobre la bacteria. La bacteria es altamente susceptible a este antibiótico. ¿Por qué? Porque en presencia del antibiótico no ha podido multiplicarse en una zona amplia, en un halo amplio del medio de cultivo. Le sigue importancia en este que tiene el tamaño que le sigue a este otro. Como ven, el círculo es mayor que este. Le sigue y a continuación en tercer lugar y finalmente este que tiene ya un círculo pequeño pero que se nota que actúa bien el antibiótico. En cambio, en estos dos la bacteria es resistente a los antibióticos. O similar cosa podemos ver en la fotografía de la derecha. Aquí escogería en primer lugar a este antibiótico por la zona más amplia y límpida donde no hay bacterias y esto se debe a la acción del antibiótico. Luego sería este y yo lo hago este aunque este se nota más pero se nota una nubecilla por ahí que me hace dudar. Aquí veo mayor claridad y finalmente este. No tomo en cuenta esto debido a la poca susceptibilidad de la bacteria de estos antibióticos. O sea, en este caso indico resistente, resistente y resistente a estos antibióticos. Inclusive se puede medir este halo de inhibición utilizando una pequeña regla se puede medir el diámetro para establecer cuál es primero cuál en segundo lugar cuál en tercer lugar para tener mejor exactitud en cuanto a escoger a escoger los antibióticos que se pueden utilizar en el tratamiento de este caso. Siempre, siempre se inicia nombrando los antibióticos a los cuales la bacteria es susceptible. Uno, dos, tres. O sea, en forma ordenada a partir del mayor halo al menor halo. en cambio en los resistentes se lo hace siguiendo las manecillas del reloj. Este, este y este para no equivocarse. Porque hay antibiogramas en los cuales utilizamos hasta 12 antibióticos entonces hay que ser ordenado para hacer la lectura para evitar errores en la lectura o interpretación que hacemos. ahí están las mismas placas pero hemos incluido una más aquí donde aquí por un error se puede ver que hay dos colonias, dos bacterias por las características de la colonia. Una que ha desarrollado abundantemente y aquí pueden ver hay pequeñas colonias de otro color un poco más claras que están presentes lo que nos demuestra aquí hay una un cultivo mixto o contaminado que frecuentemente se deben evitar estos porque da lugar a errores en la interpretación o lectura del antibiograma. ¿Se escuchó bien? Sí, doctor. Bueno, y a pesar de eso vamos a vamos a ver si está bien la pantalla de la U. para lograr ver si que tenemos suerte ayer yo no pude entrar para lograr ver si aparentemente sí no 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 lo no 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 Y vamos a tratar de ver este video un poquito diferente a lo que he explicado, pero que luego vamos a discutir. Tenemos tiempo hoy día, por suerte, entonces también tengo tiempo de darle sus calificaciones hoy día. Entonces, ténganme paciencia. Estoy con el calor que me mata. Espero que sí. Así. Gracias. 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 Este video se presentan detalladamente los pasos en el laboratorio para el montaje del método Kirby Bauer. Paso 1. Preparación del inóculo. El método inicia con un cultivo bacteriano puro. Previamente caracterizado con un asa bacteriana, se toma una colonia aislada y se inocula en un tubo con solución salina estéril. Es indispensable el uso del mechero para flamear el asa y la boca del tubo de ensayo. Agite vigorosamente el inóculo hasta obtener una solución homogénea de aproximadamente 1.5 por 10 a la 8, formadoras de colonia por mililitro. Esto se logra con el estándar de turbidez de Macfarlane de 0.5. Simplemente se compara el grado de turbidez del inóculo con el estándar. Si la turbidez está por debajo del estándar, se debe tomar una o más colonias del cultivo hasta igualar la turbidez. Si la turbidez es mayor, se recomienda iniciar nuevamente con el inóculo. Paso 2. Siembra de inóculo en el medio de cultivo Müller-Hinton. Se debe identificar debidamente la caja que contiene el medio de cultivo Müller-Hinton. Luego, se introduce un hisopo de algodón estéril al tubo, con el inóculo estandarizado en el paso anterior. El exceso de líquido se eliminará, haciendo rotar suavemente el hisopo contra las paredes del tubo. Con el hisopo debidamente humedecido, se inoculará en tres o cuatro direcciones toda la superficie de la placa con el laga Müller-Hinton, girando suavemente dicha placa en ángulos de 90 grados. Descarte el hisopo en solución de hipoclorito. Paso 3. Aplicación de los encidiscos. Con una pinza estéril, tome con precaución los encidiscos previamente seleccionados, según criterios microbiológicos y criterios médicos veterinarios. Los encidiscos contienen los antibióticos de evaluar. Ubíquenlos simétricamente en la superficie del agar Müller-Hinton. Para algunos microorganismos se puede usar agar sangre. También puede ser usado el dispensador de encidiscos, lo cual facilita el trabajo, ya que permite ubicar simétricamente en el agar varios encidiscos al mismo tiempo. Ubique el dispensador sobre el agar y dispense los encidiscos, aplicando presión cuidadosamente sobre el dispositivo. Retire el dispensador y verifique la disposición de los encidiscos. Lleve los medios a la incubadora durante 12 a 24 horas a 37 grados. Paso 4. Lectura e interpretación. Luego de la incubación, retire los medios para la lectura, la cual se hace mediante la observación de la presencia del halo de inhibición alrededor de los encidiscos. Este halo de inhibición significa que no hay crecimiento de microorganismos, ya que el microorganismo es sensible al respectivo antibiótico. Sin embargo, es necesario verificar la sensibilidad o resistencia del microorganismo frente al antibiótico. Esto se hace midiendo el diámetro del halo de inhibición. Resultado que debe ser consultado en las bases de datos y la literatura y de esta manera poder recomendar un antibiótico para el tratamiento. De todas maneras, el médico veterinario es el responsable del tratamiento y deberá tener en cuenta todas las precauciones y recomendaciones para el uso racional de antibióticos. Bueno, ¿qué podría adicionar? Que han notado que hay una variación en el inicio de la técnica, que lo demás es idéntico, pero que hay una variación. Y esa variación la podemos hacer en el laboratorio, pero a veces la creemos innecesaria. ¿Cuál es la variación? Que quieren que la bacteria crezca más homogéneamente sobre la superficie del medio del cultivo. O sea, cuando se hace el subcultivo o el repique, prefieren primero colocar esas bacterias que han tomado el cultivo puro, inocularlas en un medio, no solo en la solución fisiológica, en un medio, en un caldo simple, ¿para qué? Para lograr que la bacteria se distribuya más homogéneamente. Y por eso se utiliza un patrón de dilución que a veces conlleva errores, si no se tiene experiencia. Lo mejor que se hace en este caso es inocular el medio del cultivo líquido y llevarlo a la estufa aproximadamente por 6 horas, para que haya una multiplicación bacteriana de la cepa. Y luego, utilizando con un isopo estéril, se puede distribuir en mejor forma la bacteria sobre la superficie del medio del cultivo. O sea, todo esto se puede hacer sin ningún problema, pero el resultado es el mismo. Como han visto, después de resembrar la bacteria, han colocado los tensidiscos, los discos de antibióticos, han identificado la muestra, la han llevado a la estufa y luego se ha procedido a la lectura e interpretación. Entonces, preguntas al respecto de antibiogramas. ¿Nada? ¿Están vivos o están muertos? Quedó claro, doctor. ¿O simplemente es por alabar la vanidad del tirano? No, no, no. ¿Se entendió? Pues claro. ¿Se entendió entre los extremos que es posible, verdad? Porque otra cosa, como ha visto su compañera ahí trabajando, otra cosa es hacer su experiencia y mirar en vivo y en directo, como dicen ustedes. Sí, doctor, pero con el video se entiende un poco más de cómo podríamos hacerlo en caso de estar ahí, ¿no? Ya, gracias, Jordina. ¿Alguien más? Doctor, si el intervalo al antibiótico que se presenta es redondito, ¿no? Es menos, ¿es menos recomendable el antibiótico o no se recomienda? Si el intervalo, o sea, si el espacio que hay entre antibiótico y antibiótico se refiere. Si el diámetro que forma es redondito. Ah, la zona de inhibición. Exacto, eso. O sea, la zona de inhibición tiene que ver directamente con la acción del antibiótico. Pero a veces hay que también tomar en cuenta la concentración que tiene el sensidisco. A veces no tiene la misma concentración, tiene más y por eso es que se nota un halo mayor. Por eso es que al seleccionar los antibióticos, la experiencia del laboratorista hace que todo sea parejo, que no vaya a haber esas disparidades. Pero en todo caso, en algunas oportunidades hay necesidad de utilizar esa reglita para medir el espacio o la zona de inhibición para tener mejor resultado y dar respuesta a quien ha solicitado la prueba y pueda utilizar el antibiótico más acertado en el tratamiento del animal. Bien, doctor, gracias. Realmente. Bueno, si no hay más, ahora vamos a llanto. Espero que tengan papel y lápiz a la mano. Si no lo tienen, por favor. Gracias. Al dar las notas en el grupo B, hubo unos reclamos con respecto a la asistencia. Pero reclamos absurdos. Porque precisamente uno de los que reclamaba dice, yo apenas he faltado tres o cuatro veces. Se entiende que tiene derecho a los tres puntos, aquel que no faltó ni una vez, pero también aquel que no se salió de la clase. O sea, hay algunos que encienden su conexión y ni siquiera están escuchando ni están participando ni nada por el estilo. Eso es como si no asistiera. Entonces, yo les voy a pedir. Recuerden bien que estas calificaciones corresponden al primer corte, que tiene 35 puntos ponderados. El segundo tiene 35 también. Y el tercero solo 30. ¿Qué hemos calificado aquí? Asistencia, repasos, portafolios, el examen teórico y el examen práctico. Asistencia, se le asignan tres puntos como máximo. Al repaso, cinco puntos. Al portafolio, siete puntos. Y a teoría y práctica, de diez puntos cada uno. Si sumamos cinco más tres, ocho. Más siete, quince. Más diez, veinticinco. Veinticinco, es treinta y cinco. En ese orden voy a ir dando información a ustedes. Y van anotando, por favor. ¿Se entendió o hay alguna pregunta previa? Sí, se entendió, doctor. Ya. Antes me olvidaba también decir. Si son treinta y cinco puntos los que están en juego, diecisiete punto cinco equivale a cincuenta puntos. A la mitad, ¿verdad? Entonces, aquellos compañeros que estén de diecisiete y mejor aún de dieciocho hacia arriba, pueden estar tranquilos porque han vencido el primer corte. Y mejor aún si pasan de veintidós, de veintidós, hay compañeros que tienen veintiocho y algo más. Así, de veintiocho puntos. O sea, esos compañeros están muy bien. Porque si en el segundo corte me sacan veintitrés, por ejemplo, el que tenga veintiticho más veintitrés, cincuenta y un puntos. Prácticamente con el segundo corte tienen vencida la asignatura. De ahí por qué es importante los repasos, por qué es importante las lecturas, por qué es importante el portafolio. Tratamos de ser, y en eso yo agradezco muchísimo la contribución de Esther Lucía, de Maya, de Nicole y de Mayerly, porque son personas honestas que son incapaces de ayudar en el control de asistencia y de negar la calificación al estudiante. Entonces, espero que no hayan los reclamos, pero de todas maneras vamos a recibirlos esperando que no hayan reclamos innecesarios. Mejor es hacer su acto de contribución y decir evidentemente. Y recuperar, porque hay el segundo corte y se puede recuperar y lograr mejorar la calificación. ¿Está mi compañera Aguilar Alizón? Sí, doctor. Ya. Usted tiene la máxima calificación en asistencia 3, en repasos 4, en portafolio 7, en teoría 7 y en práctica 7. Tiene veintiocho puntos acumulados. Está muy bien, Alizón. Si usted continúa en ese ritmo, me va a tener que decir adiós desde el segundo corte. O sea, no va a necesitar mayor esfuerzo ya para el último corte. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Ya, Aguilar. Aldana Fabiola está retirada la materia. Almendras. Aquí estoy, doctor. Almendras debe tener alguna falta, por eso tiene cero, en repasos muy poco. En portafolio muy bien, 7 de los 7 puntos. En teoría solo 4 y en práctica 6, mejor. 18. O sea, está en el punto de inflexión. Es una nota en la cual ha salvado la asignatura, pero tiene que mejorar en el segundo corte para lograr vencer la asignatura con facilidad. ¿Ya? Está bien, doctor. Burgos. ¿No está? No está. Bustos, parada. ¿No está? Tampoco está Bustos, ¿no? Por favor, respóndanme si no están. No están. Si están, perdón. No están. Canavir y Priscila. Yo creo que estoy. Tiene 3 en asistencia, 5 en repasos, esto es la mayor nota, 6 en portafolio. En teoría no les fue muy bien, 4 y 6 en práctica, 24 puntos. Está saludablemente bien. Podría haber estado mejor si en teoría mejoraba ese 4, si era un 6 o un 7, entonces estaría mucho mejor. Ya, Priscila, pero no está mal. Ya. Cañizares. Tampoco está. Castro, Justiniano y Manuel. Si no me contestan es porque no están. Chávez, Daniela. Aquí estoy, doctor. Chávez tiene 3 en asistencia, 4 en repasos, 7 en portafolio, 4 en teoría y 7 en práctica. En teoría es lo que ha sacado menos calificación. Tiene 25 puntos acumulados. Lo estrictamente necesario es sacar otros 25 en el segundo corte y también estar al otro lado. Ya, doctor.